Un adolescente de 17 años murió al ser arrastrado en una camioneta por la corriente en el arroyo San José, en San Carlos Guaymas. Dos personas que iban con él fueron rescatadas con vida. Otra persona falleció en Hermosillo. Otros dos menores y una familia fueron rescatados por la marina. Mientras que otras personas más que habían quedado varadas en el libramiento Guaymas-Obregón fueron puestas a salvo. En la casa de Ramón, pescador de Empalme, el agua superó el metro y medio de altura. Yo aquí arriba de La Palma. Mi familia se fue a otro lugar. De acuerdo con datos preliminares, 1.500 casas en Guaymas y Empalme se inundaron. Muy mal. Ahorita no tenemos nada ni qué poner los de ropa. La casa no la podemos abrir ahorita. No tenemos nivelador. Yo tengo 37 años viviendo aquí en Empalme y esta es la quinta vez que nos inundamos. Pero son en periodos muy largos. Niños y mujeres de Elegido San Francisco del Valle de Guaymas, que quedaron incomunicados, esperan la llegada de ayuda. Sí hubo mucha agua, la verdad. Y pues hice batalla aquí para salir porque se inunda todo el camino. La verdad porque vemos familias que no teníamos la manera de salir y no teníamos ya, la verdad, que ya no teníamos nada para comer. El puente El Valiente en la carretera Hermosillo-Guaymas colapsó y hubo afectaciones en el tramo carretero Ciudad Obregón-Empalme, así como en la carretera Bahía de Quino-Puerto Libertad. De visita en Sonora el fin de semana, el presidente López Obrador cruzó el puente Douglas que comunica en Palme con Guaymas entre los encharcamientos. A principios de este mes de agosto, la Unión de Ganaderos de Sonora reportaba la disminución en 50% de cabezas de ganado por los efectos de la sequía. De 1.200.000 en 2021, se pasó a 600.000 en lo que va de 2022. Mientras que productores agrícolas del Valle del Yaqui dejaron de cultivar más de 120.000 hectáreas de garbanzo, frijol, maíz, hortalizas y otros productos en el ciclo de verano por la falta de agua.